¿Qué es la estrategia de Lisboa? En todo momento se dará un tratamiento adecuado y equilibrado a los temas económicos, sociales y medioambientales con el propósito de alcanzar un desarrollo respetuoso con el medioambiente y que sea capaz de crear empleo y riqueza para todos. En este sentido el Gobierno está ultimando ya su propia estrategia española de desarrollo sostenible, que estará lista antes del Consejo Europeo de Goteburgo y se implicará activamente en la iniciativa de dotar de un mayor calado las políticas medioambientales, lo cual sin duda es una demanda social creciente.